Uno de los temas que más dio de qué hablar sobre la voz de Azteca fue el llanto de Belinda, cuando Casasola tuvo su presentación y para la cual nadie volteó su silla, así que tuvo que irse derrotado a su casa. Si bien hasta aquí todo parecía normal, lo que llamó la atención fue que Belinda comenzó a derramar lágrimas y lágrimas, diciéndose muy triste porque no habían volteado su silla y ahora tenían que dejarlo ir. El mar de lágrimas de Belinda, el más puro estilo de Adal Ramones como conductor de la academia, no cayó de lo mejor en los televidentes, quienes no han parado de tachar de exagerada Belinda, hasta quienes creen que todo se vio muy falso y es claro que la producción le pidió que sacara sus mejores dotes de actriz para que estallara en llanto y fuera un momento recordado de la noche. Por ahora la cantante y actriz no ha dicho nada al respecto, habrá que esperar si en próximos programas Belinda sigue igual de sentimental y lucha por arrancarle el puesto al más llorón de los realities en México a Adal Ramones. O al ver que sus lágrimas más que conmover le trajeron muchas críticas en redes, prefiere mantenerse más dura conforme vaya avanzando la voz azteca y ustedes creen que de verdad le ganó el sentimiento a Belinda o que sacó toda su experiencia como actriz.